La crisis que atraviesa la UNASUR Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. En este programa vamos a posar la mirada sobre la crisis que atraviesa la UNASUR. UNASUR es la experiencia e integración continental más importante que ha transitado Sudamérica. Sin el tutelaje de los Estados Unidos, los países en los gobiernos populares se animaron a adentrarse en un proceso que les permita la construcción de una voz común de cara a la globalización que nos golpea. Con las principales figuras del campo popular de América Latina, analizaremos también los limitantes que han sufrido los procesos de integración en nuestro continente. Yo, Néstor Carlos Firner, juro ejercer con lealtad el cargo de Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, pelando por el cumplimiento de los objetivos del tratado constitutivo de la organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. La inauguración de la nueva sede de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, en Ecuador, coronó la cumbre extraordinaria de este bloque integracionista y el Seminario Internacional sobre Convergencia e Integración, a la que asistieron los mandatarios de los 12 países miembros y dignidades invitadas. Al inaugurar la sede de UNASUR, no podemos dejar de pensar en los forjadores de la libertad de los pueblos de Sudamérica y de la patria grande, y de tener presente al gran promotor contemporáneo de la unidad sudamericana, el compañero Hugo Chávez, que dicen que murió, pero yo no me lo creo, como sostiene Eduardo Galeano. ¿Cuáles pensás vos que han sido las principales virtudes de ese proceso de integración? Nosotros superamos el síndrome de que los acuerdos de integración eran simples acuerdos de libre comercio. Yo me acuerdo que yo fui invitado a la cumbre de las Américas en 1994 por el presidente Clinton, y allí se nos habló la maravilla, lo que sería un gran tratado de todas las Américas, en el cual podían estar presentes los ideales de Washington, de O'Higgins, de Bolívar, de San Martín, de Martí. Íbamos a ser pues la gran región feliz del mundo. A los pocos meses se firmó el tratado de la alianza entre México y Canadá con los Estados Unidos, que dejó por fuera a México. Detrás de México entraron los centroamericanos, luego le tiraron algunas migajas al Caribe y lo que tuvimos a los pocos años fue un archipiélago de tratados de libre comercio que no le servían a nadie, inclusive se le hizo mucho daño a procesos de integración que venían históricamente en curso, como el caso de la comunidad andina. Por eso yo pienso que esta vocación que ha tomado la región en los últimos 20 años de estar unidos nosotros, de hacer una especie de OEA sin los Estados Unidos, para poner un término gráfico, pues sigue siendo una exigencia válida. ¿Cuál es la principal causa que no se haya podido profundizar aún más la integración? Más allá que el UNASUR ha sido un paso fundamental. Fue un paso extraordinario. Es una cuestión cultural. Las personas vivieron 500 años siendo subordinadas a colonización. Es difícil evoluir. Tenemos que llevar en cuenta la cuestión cultural en el comportamiento de las personas. Creo que todavía va a llevar tiempo. Cuando llegué a la presidencia del Brasil, y eso debía tener en Argentina, de la misma manera. O sea, muchos diplomatas brasileños tenían mucho preconceito contra la Argentina. Y muchos diplomatas argentinos tenían preconceito contra el Brasil. ¿Vocés crees que cambiar esto es fácil? No es, no. El hombre herdó aquello del padre, que herdó, del avión que aprendió en la escuela, no muda con facilidad. A veces lleva generaciones. ¿Qué evaluación haces, Rafael, de lo que fue el proceso de integración latinoamericano, sudamericano, a partir del UNASUR, que te encontró a vos también como protagonista por el hecho que el UNASUR se instale en la mitad del mundo? Y que eso fue una apuesta de institucionalización muy importante. Mira, la patria grande ya no es solo un sueño de nuestro libertador, es una necesidad de supervivencia. Entonces, separado será el capital transnacional que nos ponga las condiciones. Unidos, podemos, por ejemplo, poner salarios mínimos regionales, sistemas tributarios homogéneos, para que las transnacionales, el capital transnacional no se lleve el sudor de nuestros trabajadores compitiendo con quién baja más los salarios reales. O no se lleven nuestros recursos disminuyendo impuestos para ver si me hacen la caridad de invertir aquí. Entonces, es una necesidad de supervivencia. Lastimosamente, en estos tiempos que estamos viviendo, hay un claro, no siquiera falta de interés, boicot hacia la integración. Porque la integración era una integración que va mucho más allá del simplismo neoliberal, que busca tener tan solo un mercado común. Acá se trata de tener un proyecto común, un proyecto regional, coordinar políticas, coordinar recursos, el Fondo Monetario del Sur, el Banco de Desarrollo del Sur. Una sur fue un paso importante, pero también insuficiente. ¿Usted, por qué piensa que quizás no pudimos profundizar aún más la integración de nuestros países, de nuestros pueblos? Es culpa de algunos presidentes de la derecha. Yo siento mayor conciencia ideológica en los países donde todavía hay presidentes de la derecha que nunca han podido tomar, como Colombia, como Chile. En Chile, ¿qué partido socialista? ¿Qué partido comunista? Puede estar con las políticas de privatización, falta de visión integracionista. Unasur empezó muy bien, con Kirchner, Lula, Chávez. Por entonces, presidentes, gobiernos de derecha de Sudamérica no tenían muchos argumentos. Pero, ¿qué hizo Obama? ¿Qué hizo Estados Unidos? Dividimos mediante la Alianza del Pacífico. Y lamento mucho, seguramente las futuras generaciones van a juzgar a presidentes de gobiernos que se prestaron al juez de Obama su pretexto de la Alianza del Pacífico. Ahora, abandonado por el Trump, no, no el presidente de Estados Unidos. Eso dividió a Unasur. Y si otra vez el imperio nos divide a Unasur. Pues también soy muy optimista, tengo mucha confianza en algunos países que van a recuperar rápidamente y democráticamente gobiernos progresistas, gobiernos antiimperialistas para retomar y lanzar nuestro Unasur. Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Brasil anunciaron la suspensión de su participación en Unasur después de año y medio de negociaciones que fracasaron para designar a un nuevo secretario general. La Unasur está abandonada, se ha constituido en un nuevo elefante blanco. Como es una institución que no está funcionando, es absurdo que un edificio que cuesta varias decenas de millones de dólares esté ahí sin ninguna utilidad. Nosotros debemos de requerir a Unasur la devolución de ese edificio para poder darle un mejor destino. El gobierno brasileño actual cree que es un desperdicio de dinero porque no da sus frutos. Brasil es la mayor economía y contribuye más para el presupuesto y sin esos seis países Unasur pierde más o menos el 83% de la inversión lo que debilita mucho a esta unión. Evidentemente hay un cambio político en la región que hace que ese valor a Unasur ya no exista. No coinciden en esa idea. Y la respuesta de Evo Morales es que él se iba a hacer cargo, personalmente se involucraba en rescatar a Unasur, que también es una respuesta política. En este punto de inflexión que está la Unasur, ¿tu mirada es positiva que puede revitalizarse o puede ir hacia una larga agonía que le haga perder la centralidad en el proceso de integración de nuestro continente? Eso depende de si la posición que han fijado los seis países que anunciaron que iban a abstenerse de participar en los organismos sectoriales de Unasur es una posición ideológica o es una posición estratégica que yo consideraría válida para inducir el nombramiento de una secretaría general que lamentablemente está céfala desde hace un año. ¿Me explico? Unasur tiene dos niveles de acción el nivel político que es la defensa del proyecto político de esta región en materias tan sensibles como por ejemplo el tema defensa y el nivel sectorial y es que Unasur también es un generador de políticas públicas regionales. Yo entiendo que los países no quieran abstenerse de participar temporalmente de esos organismos pero esos son los organismos que realmente estaban generando integración. Yo pensaba que quizás bueno si gana un gobierno neoliberal en una elección normal quizás va a tener menos menos importancia va a dar menos importancia momentáneamente la OEA va a subir un poco pero no podía imaginar que llegaríamos al punto de desactivar los grupos los consejos ¿nosotros qué éramos? Nosotros éramos digamos grupo auxiliar de una visión dentro de la guerra fría de la seguridad de Estados Unidos en realidad era eso la OEA el tratado de Río de asistencia recíproca y el Unasur era algo distinto vamos a proteger nuestros recursos vamos a colaborar entre nosotros vamos a desarrollar una industria una base industrial de defensa sudamericana todo eso es complejo no es fácil eso exige 20, 30, 40 años de una política seguida pero ver todo eso salir como sale y yo no sé yo creo que incluso nuestros amigos que son digamos de gobiernos más progresistas tendría también que pensar en demostrar alguna flexibilidad para que Unasur sobreviva para que pueda porque es mucho más difícil reconstruir después de que tomar algo que esté un poco digamos inerte pero no destruido y que pueda ser reactivado cada día queda más claro que a Estados Unidos no le interesa una América Latina independiente no le interesa una América Latina con soberanía y mucho menos interesa un país con el tamaño de Brasil con una cierta influencia en las decisiones de América Latina cuando ya no pueden derrotarnos políticamente ni económicamente cuando ya no pueden derrotarnos militarmente con golpes de Estado ¿qué hacen? intentan dividirnos ¿y dividirnos para qué? dividirnos para dominarnos políticamente y dominándonos políticamente robarnos económicamente no estamos en tiempos de imperios son tiempos de pueblos nadie ha nombrado a ningún país árbitro de bienes y del mal por ejemplo es absurda yo no lo creía absurda orden ejecutiva contra Venezuela declarándola un peligro para seguridad nacional de Estados Unidos ¿quién se puede tragar ese cuento? ni toda América junta ni toda América latina junta es un peligro para seguridad nacional de Estados Unidos ¿cuánto pensás que pesa el injerencismo de los Estados Unidos muchas veces en la agenda de nuestros propios países para debilitar los procesos de integración? es claro que a los Estados Unidos preferiría tener un único organismo de integración como la OEA en el cual tienen el 70% del capital y esa es su influencia sobre una comunidad que está absolutamente condicionada temas como por ejemplo el tema de los derechos humanos llega a ser grotesco porque Estados Unidos es implacable en la vigilancia del cumplimiento de las políticas de derechos humanos y de los acuerdos de San José que no han suscrito entonces ellos son policías de unas normas que ellos no respetan el Consejo Sudamericano de Defensa nació como una respuesta a los intentos de los Estados Unidos de vendernos en un Consejo Interamericano de Defensa la idea de que las hipótesis de conflicto eran posibles conflictos entre nosotros mismos entonces llevaban a los altos mandos a decir ¿qué pasaría si hubiera una guerra entre Colombia y Venezuela? ¿cuál sería la hipótesis de desarrollar si hubiera un enfrentamiento entre Chile y Argentina? es decir ¿qué pasaría si ustedes se pelean entre sí? ¿sobre qué hipótesis está trabajando el Consejo Sudamericano de Defensa? sobre hipótesis basadas en la confianza ¿cómo nosotros todos enfrentaríamos el tema del narcotráfico como amenaza de seguridad regional? o la quinta flota ¿no? o la quinta exacto ese es el cambio las bases militares fue el Consejo de Defensa el que paró que se extendieran 20 bases militares en Colombia que eran una amenaza para la región entonces son logros históricos del proceso de integración que no se pueden pasar desapercibidos en el momento de cometer la locura de decir que debemos salirnos del club en el cual nosotros somos importantes para ir al club en el cual hay un solo socio estamos en un mega 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 en el juicio desafío y es que América Latina en esta derrota de la cual somos responsables todos yo lo que perdí también tenemos que ser algún día juzgados también por nuestra profunda incapacidad e ineptitud porque la caída el derrumbe de una sur de Selá que es gravísima pero es gravísima porque ya el continente es irrelevante pero además desunido ya es lamentable o sea Honduras solo Argentina solo Perú solo imagínate Chile solo valemos nada y volvimos a 1990 en el fondo es un retroceso en 1990 estamos viviendo un momento histórico la unidad de nuestros pueblos no es quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino como bien lo dijo el libertador Simón Bolívar o inventamos o erramos estimados estimadas colegas celebramos con los pueblos de nuestra América este histórico paso que la Selac no es ni calco ni copia sino creación heroica los nuestros gobernantes precisan pensar que ellos tienen que dividir su tiempo entre cuidar de la política interna de cada país y cuidar de la política de integración porque política de integración no hacemos por teléfono lo hacemos visitando los países conversando con los presidentes haciendo las cuentas con los presidentes y discutiendo lo que que nosotros entendemos por integración Bob Jorge ha sido un actor importante primero como vicecanciller y después como canciller de la Argentina en ese momento de fortalecimiento inclusive de los vínculos personales entre los distintos presidentes Lula Kirchner Chávez posteriormente Evo Morales Correa esa buena relación entre ellos esa mirada compartida en cuanto al rol activo del Estado muchas veces inclusive hacia la apuesta de la propia integración no se tradujo en una institucionalización mucho más sólida por ejemplo el Banco del Sur que no se pudo instrumentar ¿por qué se encontraron esas limitaciones operativas de no poder plasmar en realidad decisiones de los propios presidentes? yo creo que por un lado hubo una coincidencia que fue verdaderamente extraordinaria porque en distintos países surgieron liderazgos a veces liderazgos en fuerzas nuevas a veces en fuerzas viejas pero liderazgos que tenían dos cosas en común todas una una crítica a los resultados del neoliberalismo a los efectos sociales económicos del mundo del mismo y dos una crítica al resultado de lo que en general habían sido transiciones a la democracia es decir estos dos elementos los tenían todos en común y este fue la base de que se entendieran en el diálogo se entendían en el diálogo porque tenían problemas similares y porque pensaban la respuesta a esos problemas de manera también más o menos similar con las características propias de cada lugar y el tercer elemento fue la integración se avanzó en la integración sin duda se avanzó en el Mercosur se avanzó en la creación de la Unasur se avanzó en la creación de la de la CERAC se dieron muchos pasos en esa dirección pero fueron insuficientes fueron claramente insuficientes y lo cierto es que tampoco resistieron la crisis económica bastó que hubiera una crisis económica global para que muchos que apostaban y avanzaban a la integración perdieran parte de esa fuerza de ese impulso y se volvieran más defensiva Rafael y vos asumiste el 25 de mayo del 2003 como canciller de la Argentina ¿cómo es tu evaluación de todo lo que fue el proceso de integración de América Latina esa relación tan buena que tuvo también sus altibajos entre Kirchner Lula Chávez los presidentes del corte popular como Correa Morales Tabaré que se fueron sumando ¿llegamos hasta donde se podía llegar en la integración? no en primer lugar lo que parece lo mismo no siempre es igual para mí hay una diferencia muy marcada entre Rafael Correa y Tabaré Tabaré es un progresista con muchas ideas que lo harían sentir muy cómodo con Valle Rafael Correa es otra especie de pensamiento es un tipo que tiene una formación económica muy sólida tiene un posgrado en Lobaina tiene un posgrado en Estados Unidos es un tipo que conoce el mundo son dos cosas distintas ese mosaico que parece un mosaico homogéneo yo creo que no es homogéneo yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entender el pensamiento debo entonces yo digo las integraciones son caras Nicolás no hay integraciones baratas y las locomotoras de la integración que pretenden además y que exteriorizan además la voluntad de liderar son las que más tienen que poner porque tampoco existe que te organizen la fiesta te inviten a los invitados se coman los sanguichitos se vayan y después vos tenés que pagar la fiesta no, no, no si vos querés ser representante este bloque bueno vos tenés que ser la locomotora y estás en condición de ser la locomotora entonces sé la locomotora los presidentes de Bolivia y de Ecuador ratificaron la nueva era que vive la patria grande es una región que ya no es el patio trasero de nadie este no es un encuentro solamente es de ser encuentros tradicionales que siempre ha habido bilaterales a veces son turismo a veces eran de paseo pero acá no sino al margen de fortalecer la integración un trabajo conjunto el compromiso de encuentros para la liberación definitiva de nuestros pueblos la patria grande como llamamos a nuestra América Latina unida también es impostergable tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto esta es una zona de paz aquí no habrá más guerras en Sudamérica aquí no habrá más golpes de estado ni persecuciones contra los pueblos libertad igualdad desarrollo vivir viviendo para que las nuevas generaciones vivan plenamente en libertad en igualdad en justicia social ¿y por qué no se logró por ejemplo la institucionalización real y el funcionamiento del Banco del Sur que hubiese sido una herramienta financiera para el desarrollo tan importante? porque cometimos errores en UNASUR la institucionalidad es muy pesada como es que aparte yo lo dije en un primer momento yo casi no firmo la creación de UNASUR si la memoria no me falla fue en Brasilia marzo del 2008 porque cuando llego y leo los estatutos eso habíamos delegado a diplomáticos para que lo hicieran fue un error histórico los presidentes entonces por contentar a todo el mundo hicieron por ejemplo cuatro instancias el consejo de jefes de estado el consejo de cancilleres el consejo de notables altas autoridades y de ahí recién viene la secretaría ejecutiva poco menos que una la secretaría general poco menos que una secretaria ejecutiva que tome nota por eso una de las decisiones fue poner un expresidente como secretario para que la persona haga el cargo ese fue un error pero el error más grave tal vez fue la regla del consenso para cualquier decisión hasta ver qué clase de café tomamos regla del consenso la regla del consenso que te da poder de veto hasta uno que se oponga para parar todo eso es lo que han hecho ahora los gobiernos de derecha que no les interesa la integración por eso no tenemos ni siquiera secretario general entonces hay que tener la regla de la mayoría de mayoría calificada y solo en caso de decisiones extremas la regla del consenso por eso yo no quise firmar en el 2008 y estaba medio nuevo sin mucha experiencia en la presidencia y me invitan a un desayuno Hugo, Chávez, Lula, Silvio y Evo y me convence de firmar con la promesa de que después ellos iban hacer que sus que se cambien esas cosas pero eso implicaba nuevamente tediosos procesos legislativos entonces eso no se dio y ahí tenemos un problema basta con que uno se oponga a UNASUR para que pare todo yo creo que nos avanzamos mucho en la creación de la UNASUR pero nosotros todavía tenemos problemas históricos tenemos que recordar que durante 500 años nos fuimos tratados como enemigos la política los colonizadores fue feita la vela teoría de dividir para reinar ojalá Rafael que para América Latina en este momento de duda de soseo se pueda volver a abrir una ventana de oportunidad tengo la certeza que va a hacer eso y gran parte no esperen a que se abra solita tenemos que abrirla nosotros y eso es con organización popular con movilización con resistencia con convicción y con esperanza y alegría también dejemos la amargura a la derecha yo creo que necesitamos evoluir un poco más y solamente con instituciones funcionando bien es que a gente puede crear un bloco fuerte aquí en América de su y América Latina esta es una región que que debería ser la región del futuro porque tenemos una misma identidad porque porque vivimos alegremente porque nos gusta vivir la vida no que la vida nos viva a nosotros ¿cómo sueña América Latina en el futuro? quisiéramos que nuestro continente mediante América Latina y el Caribe sea un modelo de continente y sea un continente de paz pero con justicia social una paz con dignidad y igualdad yo creo que esta es una buena región del mundo para vivir y ojalá la podamos sostener en el próximo programa de Latinoamérica piensa dialogaremos con Leo Rubín quien fuera candidato a vicepresidente por el Frente Ganar en las últimas elecciones del Paraguay es una de las nuevas figuras del campo popular del continente y se anima a repasar los limitantes que ha tenido el campo popular para profundizar las transformaciones en nuestros países y y ¡Suscríbete al canal!